Producto de números enteros. 2 por 3, 2 por menos 3, menos 3 por 2 y menos 2 por menos 3. 2 por 3 es 6. Si yo multiplico menos 3 por 2, lo que estoy haciendo es sumar 2 veces menos 3. Y esto me da un número negativo que es menos 6. Si multiplico menos 3 por 2, perdón, menos 2 por 3, lo que estoy haciendo es sumar 3 veces un número negativo. Con lo cual me va a dar un número negativo que es menos 6. Y si multiplico menos 2 por menos 3, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo pongo menos 3 veces? Sería menos 2 más menos 2 más menos 2. Pero como lo estoy quitando en vez de poniendo, le pongo un menos alrededor y queda menos menos 6, que es más 6. Entonces, de aquí se deduce una regla muy simple, que es que si los dos números son positivos, al multiplicar resultados positivos. Si es positivo y negativo es negativo, si es negativo y positivo es negativo, si es negativo y negativo es positivo. ¿Lo sabías o no? ¿No? No, no. ¿Te habías dado esto en clase o no? Vale, 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 pues el objetivo es cosa dada un día, cosa aprendida ese día. ¿Sabes conducir una bici? Sí. ¿Se te ha olvidado? No. ¿Y por qué esto sí se te olvida? ¿Y por qué no te lo aprendes bien? ¿Por qué no lo repasas? Tienes que repasarlo para que se te quede. Cuando lo repases 7, 8 veces, no se te olvide. ¿Por qué no lo repasas? Porque para ti no es importante. Y porque crees que una vez que lo sabes ya, un día no se te va a olvidar. Pero hay una manera de que te aprendas una cosa un día y no se te olvide, que es aprendiéndolo con voluntad. Te pones voluntad en lo que se hace, determinación. Que es esto me lo aprendo yo por mis cojones. Y ganas. Tengo ganas de aprenderlo. Claro, si no tienes ganas, no te lo vas a aprender. Que no tienes voluntad, que no te vas a aprender todo, no te lo vas a aprender. Y si no dices que te lo vas a aprender, no te lo vas a aprender. Aprender algo como esto no tiene nada que ver con las matemáticas. Nada que ver con las matemáticas. Esto tiene que ver con la vida. Esto tiene que ver con la vida. Y esto es una manera de aprender a vivir. Esto no es matemática. Esto es una manera de saber cómo hacer las cosas para que funcionen. Hay que hacerla con ganas, con voluntad y con determinación. No hacerla por hacerla, no, 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 pues ya está, ya lo he hecho. Pues ya mañana otra cosa. No me la aprendo otro día, no me la aprendo otro día, no me la aprendo otro día, no me la aprendo otro día. Y al final que sale. Esto no tiene nada, ni hay que practicarlo, ni que te hace 3 años para saber que 4 por menos 5 es menos 20. O que menos 3 por 4 es menos 2. O que 4 menos 4 por menos 7 es menos por menos más, más 22. No hace falta. No hace falta. Tirarte toda la vida a aprenderse. Eso te lo sabes ya y ya te dura para siempre. Si lo ves muy complicado es que tienes un problema. No es nada complicado. Todo muy fácil. Pero los dos signos es así. División de números enteros. Pues es decir, exactamente la misma regla. Si dos números están dividiendo y son positivos, el resultado es positivo. Si uno es negativo y el otro positivo, el resultado es negativo. Y si los dos son negativos, el resultado es positivo. No hay ningún problema a no ser que tú quieras tener problemas. A no ser que no te lo quieras aprender. O te guste de verdad no aprenderte las cosas. Y tener problemas. 6 entre 2 es 3. Menos 6 entre 2 es menos 3. Yo te digo, las cosas son fáciles. Si las complicamos somos nosotros. No son tan complicadas. Ahora, si te gusta complicarlo, menos 3 menos más es 3. Ella es tu problema. ¿Vale?